Josep Plan nació en Palafrugey el 8 de marzo de 1897 en el seno de una familia de propietarios rurales y fue el menor de cuatro hermanos. Ya de pequeño, Josep destacó por su pasión por la lectura. En 1913 inició los estudios de medicina en la Universidad de Barcelona, carrera que abandonó al poco tiempo de empezarla matriculándose en derecho, con la idea de convertirse en notario. Se orientó hacia el periodismo que ejerció en catalán y en castellano según los periódicos en los que colaboró, hasta la Guerra Civil Española. Comenzó para él un periodo de corresponsal en distintos destinos. Su larga estancia en las principales capitales europeas hizo que se interesara también por la política y llegara a tener algún cargo político de prestigio. La Guerra Civil lo llevó a vivir a Francia e Italia. Al acabar ésta regresó y empezó a residir en sus tierras ampurdanesas. Y condicionado por las circunstancias políticas, escribir en castellano. Fueron años en que viajó constantemente por su país natal, a pie, en autobús o en tren. Redescubrió sus países y sus gentes, sus pueblos pequeños y por supuesto el mar, la visión de los cuales le embriagaron. También asumió su condición personal de Areu al heredar la masía familiar. Después de unos años sin editor, en 1966, Pla firmó un contrato en exclusiva con la editorial Destino, para poder editar una nueva versión de la obra completa. En el 1973 creó la Fundación Josep Pla. Durante ésta década recibió diversos premios y homenajes por su obra literaria. Finalmente murió el 23 de abril a los 84 años de edad en su casa del Masplá de Llofriu y fue enterrado en el cementerio de dicha localidad.